y ahora si traigo un monedaje hoy eres nuevo ticket 1 mira ese ticket 9 y 21 buenos números para ganar hoy es martes están comprando los mega millions se ve clarito en el teléfono pero yo no miro aquí se ve oscuro sin ver la pantalla que ya empezó con sus andadas dijo con estos tres le voy a dar a ver hasta donde salgo con Ya me arruin 39, 26, 40 40, 41, 41, 42 Ya caminé en el primero 45, 60, 78 Tortitud 21, 32 Del 21 para arriba 11 street 6, 9, 66 9 del ticket Y caminé Ya cuando empiezo uno así es pérdida segura 21 Ya mero sale ahí Piñata, cowboy, moonrise Cowboy Piñata, moonrise Estrella, mariposa, pelota Estrella, mariposa Víboras, silla, lagartija Silla La vertija No hay vibora Árbol, blue banner Ship Arbol, blue banner Ship Correcamino, sombrero Strawberry Strawberry Este ya no me gusto Bicicleta, vaca Oil rig Parece que ya salió ese Oil rig Fútbol Fútbol Rueda Cerdo Cerdo Herradura Gallina Guitarra El fuego Capa 20 Chiles Gem Conejo Este lo voy a escanear Yo no traigo el otro teléfono Hasta donde grite Lo raspo No voy a ver cuánto No salió nada Ahí El 25 Es ganador 24 23 Y 22 Nada Aparte del 21 Aunque no sean 20 dólares Correcaminos Estrella No se lo había visto Víbor Árbol Sombrero Víbor Árbol Sombrero Sunset Guitarra Strober Sunset Arriba Nada Bassman Herradura Rueda Cherry Silla Espera Puerco Caballo Lagartija Puerco Me lleva Para los 20 Cardinal Pelota Molcajete Bicicleta Bicicleta Fuego Desierto Un ride, zapatos Pelota Bueno, 20 va a ser en foto Ticket 2 Ya están ahí los números ganadores Está muy duro el web para estar Ticket 2 Ticket 2 Ticket 2 Ticket 2 Ticket 3 Ticket 3 Ticket 3 Ticket 3 Ticket 3 Ticket 3 Ticket 4 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 ya se vio que aquí voy a perder ticket 10 11 42, 34 38, 31 6 6 7 8 9 10 12 13 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 15 16 16 16 18 19 19 19 20 20 20 20 20 Eleven Street A ver, 28, 29, 36, 33 25, 56 Este que es, 26, 25 Ahí pasaron Las damas Un resto de tickets cuando empiezo, no así O me falta acá Raspi, raspi es pérdida, asegura Que no les hay uno nada Ya me volvieron Arrequingar, dijo amado Arrequingar ahora 20 dólares ya mero me recupero día 20 ahí van las chamacones 20 este lo voy a escanear hasta donde haga ruido lo traigo, lo raspo y ahí queda el 4 fue ganador mira ya encontré este compraron este número este se ve muy gacho aunque no sean 20 o 25 25 15 42 57 49 22 35 el chuebol ya son buenos 50 en la bolsita los 15 15 16 16 21 22 23 23 50 ticket 4 lo cambio por unos 10.50 y ahí le dejamos es ticket 3 hasta ahí va a quedar el vídeo ya se ha de haber hecho bien largo porque no se puede raspar aquí no quiero ver una bolsita porque son 30 no 50 está ya casi dijo texto hasta aquí yo creo que voy a empezar otro con este ticket me quedan 100 dólares a ver que sale la salsita perdedor perdedor no 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 no